Hemos venido a Angües, un pueblecito al lado de Huesca con unos 200 y pico habitantes. Bueno, vamos a ir recorriendo las calles Coilas, mire ese monumento que han hecho, no sabemos, aquí es este monumento, como no hemos encontrado a nadie y como vamos mirando los pueblos. Y vamos a grosso modo, diciendo lo que hay y lo que no hay, pues vamos dando una vuelta, aquí la casita preciosa, esta sí que debió ser de poderío, pero ya veis cómo está, toda cerrada. Vamos a dar una vuelta por el pueblo, aquí vamos yendo por las callejuelas, vamos yendo por las callejuelas, por las callejuelas, vamos dando la vuelta, la vuelta, ahí hay un coche amarillo, por decir algo, y aquí pues esta casa un poco empedrada, que las piedras, muy bonita, naranja, y aquí esta casa amarilla y las balconadas, la diferencia de unas balconadas a otras. El herrero, según en qué casas, hizo unas balconadas más bonitas. Aquí vamos a ver, viendo en Angües, una tienda de alimentación y de tabacos, qué bonitas las plantas, y aquí vamos andando por las callejuelas, un momentito por aquí por las callejuelas de Angües, yendo a buscar, como siempre, las iglesias. Esta puerta aquí, con el escudo bonito, la otra que está hecha pena, una pena, hay unas, claro, que están restauradas, otras son nuevas, en fin, aquí vamos viendo todo lo que hay en los pueblos. Eso sí, en este momento no vemos ni una almanera aquí en el pueblo, que aquí es la una menos diez, y aquí no vemos a nadie. Aquí vamos recorriendo la plaza de la iglesia, mirad qué bonita, que casi no se ve la altura de la iglesia, mirad qué bonita la iglesia. Vamos a sacarlas por enfrente. Un momentito aquí, rodeando la iglesia, mirad qué flores tan bonitas. Este es Mudejar, ahora lo veo. Mudejar, Mudejar, miradlo. Bueno, ya sabéis, es Mánica, ahí no vive nadie, ahí tampoco, ahí tampoco. Ahí la farmacia, ahí la casa de cultura, y ahí esto, voy a sacar un momento, alguna calle de por allá. Ahora, vamos andando por aquí, por esta callejuela, porque sacamos solo unas pocas calles. Por aquí, por Angües, ya veis las típicas puertas de madera, con el arco, vamos dando la vuelta. Y aquí el depósito de agua, que parece un monumento. Y aquí ya, bajando por las calles, por la callejuela esta, mirad qué bonitas tienen las macetas aquí. Muy bonita, aquí se vende, por si queréis venir aquí a vivir, aquí tenéis una casa en venta. Y aquí, pues, las macetitas, con las flores preciosas, allí la naturaleza. Y aquí estamos dando la vuelta al pueblo, estamos terminando ya, y ya llegamos a la plaza donde está este monumento, y ya nos va a Mordangües. Espero que os haya gustado hasta siempre.